Chicos, miren. Estoy cerca de McDonald's Jack's. Y hoy quiero ir a verlo y proponerle hacer algo juntos hoy. ¡Hola, Jack's! Oh, Pumny, hola. Esperaba que vinieras a verme. Llegas justo a tiempo. ¡Guau, increíble! ¡Claro que no me importa comer algo! ¿Qué tienes? Mira, si quieres, come una pizza. ¡Hola! Algo quería ver contigo. Parece que tienes muchos hamburguesas aquí. Oye, ¿no puedes estar aquí? Estoy trabajando y no dejo entrar a nadie en la cocina. ¿Qué? ¿Qué es esto? Me pregunto para qué es esto. Por favor, no toques eso. Es mío. No dejo que nadie lo tome. No, creo que esto me será útil. Por favor, ponlo en su lugar. Quería invitarte hoy. ¿Y tú haces eso? Te agradezco mucho, pero me lo llevaré conmigo. Y ahora necesito encontrarle un uso. Creo que... Jack's, si quieres venir conmigo, cámbiate lo más rápido posible. Bueno, entonces vamos a dar un paseo. Creo que sí. Espera, ¿qué es eso? Mira, en el circo de Kane están volando unas flechas enormes. Sinceramente, nunca he visto algo así en el increíble circo digital. Esas flechas son mucho más grandes que su circo. ¿Cómo es posible? ¿Son tan grandes? No lo sé, pero creo que Kane debe tener una respuesta. Mira, además emiten algún tipo de efecto. Por supuesto, tendremos que contárselo a Kane. Ahora me pondré mi disfraz y saldré. Bien, te espero aquí. Oh, chicos, creo que el episodio de hoy será muy interesante. Jack's, mientras se cambia, creo que debemos esperarlo aquí mismo. Miren esas enormes flechas. Ni siquiera sabemos de dónde vienen. Ya me cambié. Ahora podemos irnos. Voy a poner una lámpara aquí. Vamos a tu casa y tomamos algo más allí. No sé qué quieres llevarte de mi casa, pero vamos. Hey, ¿dónde estás? Me perdí un poco. Pensé que habías ido a mi casa. No. Estamos yendo a mi casa y necesitamos llegar lo antes posible. Probablemente tomaremos algo allí. Oye, ¿qué es eso? Ragata, ¿qué haces aquí? Pensé que estarías en casa hoy y te estaba esperando para salir a pasear. Hemos visto algo increíble. Ahora no es momento para paseos. Jack's, no toques eso. Son mis cosas. Bueno, vamos a dar un paseo de todas formas. No sé. Ha pasado algo hoy. Queremos ver. En su circo hay flechas enormes. Mira, se pueden ver desde aquí. Ya casi no quedan. Parece que Kane se encargó de eso. ¿Y no saben quién pudo haberlo hecho? No entiendo nada. No tenemos idea. Creo que ahora lo descubriremos. Vamos rápido a su circo y averiguaremos si está allí. Las flechas han desaparecido, pero eso no significa que no pueda volver a suceder. Y necesitamos resolverlo. Borramos lo más rápido posible y averigüemos qué pudo haber sido. No entres en pánico. Creo que ahora sabremos todo. Tal vez Kane no nos diga exactamente qué pasó con su circo. Podrían estar involucrados los cocodrilos de goma. Si ellos están involucrados, no dejaré su yate en paz. Lo romperé todo para que no tengan dónde vivir. No se puede hacer eso. Ellos también viven en nuestro increíble circo digital. Eso significa que también debemos tratarlos con respeto. De acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. No debemos herir a nadie. Oh, miren. Aquí está Kane tirado. ¡Hey! ¿Qué haces descansando aquí? Levántate rápido. Tenemos noticias urgentes para ti. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta prisa? ¿Y por qué están todos aquí? ¿Ocurrió algo? Unas enormes flechas están atravesando tu circo mientras duermes. ¿Qué quieres decir con enormes flechas? ¡No entiendo nada! Parece que te perdiste todo hoy. Estábamos cerca de McDonald's y vimos como unas enormes flechas volaban hacia tu circo. ¡Guau, chicos! Esto es algo con lo que definitivamente no entren en pánico y vayan a descansar. ¿Tal vez deberíamos ir a descansar un poco? ¡Vamos a la playa! ¡Nademos y descansemos bien después de todo esto! Probablemente vayan sin mí. Tengo algunas ideas aquí. Los alcanzaré en un momento. Se han ido y como recuerdan chicos, tengo esta cuerda. ¡Hey, Jax! ¡Te dije que te alcanzaría! Pensé que estabas haciendo algo interesante. ¡No me molestes! ¡Casi me delata! ¡Tengo que hacer todo con cuidado! ¡Kane! ¡Ahora no te podrás mover de aquí! ¿Qué es esto? ¡Hey, Fomni! ¡Estoy estudiando esas flechas! ¡No me ates! ¡Genial, chicos! ¡Ahora no podrá irse a ninguna parte! ¡¿Por qué hiciste esto?! Es una pequeña broma. Espero que te guste mucho. ¡Y aquí está la cuerda! ¡Hey! ¿Qué fue eso? ¿De dónde vino esa flecha? No entiendo qué pudo haber sido. No hay nadie aquí y es bastante extraño. Bueno, ahora lo averiguaré. ¡Desátame antes de que sea tarde! ¡Aquí está pasando algo muy extraño! ¡Hey, Kaufmo! ¿Qué haces aquí? Los he estado observando todo el tiempo. Si les interesa saber... ¿Todo esto lo hiciste tú? ¿Y la flecha grande también es tuya? ¡Desátame, Fomni! ¡Antes de que sea demasiado tarde! ¡Te ayudaré a lidiar con él! Ah, está bien. Espera un poco. ¡Hey! ¡Ven aquí, Kaufmo! Voy a enseñarte una lección por lo que hiciste hoy. Se fue volando, pero no por mucho tiempo. Tenemos que hacer algo al respecto inmediatamente. ¡Está bien! Lo siento. Solo pensé que te lo tomarías con humor. Vamos ahora a su faro y hagamos algo allí. Creo que es una muy buena idea. ¡Mira! ¡Todavía nos está observando! ¡Está sentado justo en tu circo! Esas flechas eran tan enormes que me asusté. Eran del tamaño de la mitad de tu circo. Nunca había visto algo así, pero no te preocupes. Probablemente quería que tu circo desapareciera, pero no lo logró. Vamos a subir hasta él y veamos qué podemos hacer. Probablemente podamos tomar todos sus elixires. ¿Por qué está roto aquí? No lo sé. No ha podido arreglarlo desde que volaron su faro con dinamita. Bueno, no es nuestro problema. Vamos a subir lo más rápido posible y hacer algo con su laboratorio. No está aquí. ¿Y ahora qué es esto? Creo que entiendo cómo hizo esas flechas tan grandes. ¡Se volvió enorme! Solo espero que no nos golpee porque dolería mucho. Miren qué grande se ha vuelto y esas flechas son igual de enormes. No puedo creer que haya crecido tanto. Les dije, chicos, que me convertiría en el más fuerte del increíble circo digital. No, esto no. ¿Y ahora qué vamos a hacer con él? Creo que necesitamos irnos rápido y bajar. ¡Esas flechas son tan grandes que sinceramente me están poniendo nervioso! Lo principal ahora es no entrar en pánico. Vamos a bajar y ya pensaremos en algo. Espero que nuestros espectadores nos apoyen ahora porque lo necesitamos mucho. Vamos a ocuparnos de Kaufmo y después nuestro increíble circo digital volverá a ser seguro. ¡Vamos! ¡Baja detrás de mí! Mira cómo corre. Parece que va a romper todo. No saltes allí, por favor. Eres enorme. Bueno, tenemos que bajar lo más rápido posible y enfrentarnos a él. Y ustedes, sigan apoyándonos. ¿Qué es eso? Oh, no. Una pequeña abstracción. Chicos, miren dónde estoy ahora mismo. Keina y Pomni van a estar montando en los toboganes acuáticos y cuando pasen junto a mí, simplemente tomaré y robaré a Pomni y la arrastraré hacia esta fosa. Parece que mi plan es simplemente genial. Todo debería salirme bien. Esta vieja guarida abandonada será perfecta para llevar a cabo mi plan. Parece que están bajando, chicos. ¡Hola a todos! Miren dónde estamos ahora mismo. Sí, estamos aquí con Pomni. Subimos al tope de los toboganes acuáticos. Y ahora mismo queremos montar en ellos. Hoy el clima es estupendo. ¡Y el agua está muy cálida! ¡Vamos! ¡Vamos a montar en los toboganes acuáticos! ¡Es muy divertido! Sí, tienes razón. Siempre es muy divertido. El agua está muy cálida hoy. Solo mira qué bien estamos aquí. Espero que nadie arruine nuestro día hoy. Justo hoy quería invitarte a dar un paseo por el increíble Circo Digital. El clima es genial y está muy soleado hoy. Sí, tienes razón. Hoy el sol está abrasador. Parece que pronto será verano y algún día esta nieve se derretirá. Ya estoy harto de ella. Ha estado aquí desde el invierno. Es extraño que aún no se haya derretido. Probablemente sea una especie de nieve mágica que no se derrite a altas temperaturas. Tendremos que pensar en qué hacer con ella. También estoy harta de verdad. ¿Qué planes tienes ahora? ¿Qué vamos a hacer después? Podríamos ir a buscar a nuestros amigos y dar un paseo juntos por el increíble Circo Digital. Creo que sería una idea genial. Sí, tienes razón. Hace tiempo que quiero pasear con mis amigos por el increíble Circo Digital. Vamos, bajemos y vayamos tras ellos. Es extraño que ni siquiera el hielo que está aquí comience a derretirse. No te preocupes, no nos está molestando. Que se quede aquí. Creo que eventualmente se derretirá sin problemas. Sí, tienes razón. Creo que es hora de salir del agua. Ya me cansé de nada. Dios mío, Kane parece que algo me arrastra hacia abajo. Ahora estarás sentado en esta guarida. Sigue adelante, no te detengas. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me arrastraste a esta mazmorra? Cálmate, por favor, déjame ir. Creo que sería muy bueno que te quedaras aquí. Entonces nunca más podrás pasear con Kane. Ya estoy harto de que ustedes dos pasen tiempo juntos. ¿Por qué hiciste esto? Suéltame, no quiero quedarme aquí. Kane, por favor, ayúdame. Puedes gritar todo lo que quieras, pero nadie te escuchará aquí abajo. Estás demasiado profundo, bajo tierra y no puedes contar con ayuda. Espera, ¿a dónde vas? No me dejes aquí sola. Es muy espeluznante y frío aquí. Sí. Chicos, parece que me dejó en esta cueva. Miren, está completamente cubierta de telarañas. No sé qué hacer ahora. Necesito urgentemente idear algún plan para salir de aquí. Estoy segura de que puedo lograrlo. Necesito sentarme y pensar en esto. Espero que alguien venga por mí. Sí, Pomni. Nos divertimos mucho contigo. Espera, ¿dónde está Pomni? ¿A dónde fuiste? No entiendo. Hace un momento estaba junto a mí. Probablemente esté cansada y se haya ido a casa. Está bien, supongo. Ragatha está justo allí en la orilla y creo que sería una buena idea ir a dar un paseo con ella. Quizás ella vio a dónde fue Pomni y podamos encontrarla juntas. Oye, Ragatha, hola. Necesito tu ayuda urgentemente. Oh, hola, Kane. ¿De qué estás hablando? No entiendo. ¿No viste a Pomni por aquí? No, no la vi. Después de que algo la arrastrara bajo el agua justo detrás de ti. ¿Cómo es posible? No podría haber desaparecido. La profundidad es muy poco profunda allí. Parece que no conoces bien nuestro lago. Allí se encuentra la guarida de Kaufmo y parece que decidió encerrarla allí. Me parece que me estás engañando. Hace mucho que no veo nada allí. Si algo hubiera, ya lo habría cubierto y llenado de agua. Vamos, muéstrame dónde está esa guarida. No puedo imaginar que haya algo allí. Vamos, te mostraré todo de inmediato. Creo que te sorprenderás mucho cuando veas que hay una gran guarida justo debajo de la tierra. Sí, tenemos que nadar en esa dirección hacia donde vas ahora. Verás todo por ti mismo. Creo que recuerdo esta guarida. Mira, parece que hay un agujero. Parece que la arrastraron directamente aquí. ¿Cómo pudo haber pasado esto? No entiendo. Vamos a meternos dentro y ver qué hay. Creo que ella debe estar allí. Quizás tengas razón. Vamos, revisemos esta guarida lo antes posible. Agárrate de mi espalda. Podría ser peligroso. Sí, está bien, pero en realidad no me gusta esto. Si Kane quiere, entonces sigamos detrás de él. Parece que esta cueva ha estado abandonada durante mucho tiempo. ¡Mira cuántas telarañas hay aquí! ¡Alguien, ayúdame! Parece que nuestra amiga acaba de gritar. Vamos a correr a salvarla. Parece estar muy mal. Parece que aquí nadie me escuchará nunca. Tendré que quedarme aquí para siempre. Por mucho que no quiera, es muy triste. ¡Dios mío, chicos! ¿Cómo pudieron encontrarme? Estoy tan feliz de verlos. Nos pareció muy extraño que desaparecieras repentinamente. ¿Qué estás haciendo aquí sola? Cuando te estaba siguiendo, Jax me agarró repentinamente por las piernas y comenzó a arrastrarme hacia abajo. ¿Puedes imaginarlo? Luego me dejó aquí y dijo que nadie vendría por mí. Es extraño, pero no vimos a nadie. Hola, ragata. Hola, vamos a salir de aquí lo más pronto posible. Realmente no me gusta este lugar. Tienes razón. Hace mucho frío y desagradable aquí. Además, hay muchas telarañas. Vamos a salir de aquí lo antes posible. Pensé que nunca vendrían por mí y que estaría atrapada en esta cueva para siempre. Tendremos que tratar con ese conejo para asegurarnos de que nunca vuelva a comportarse así. Fue una acción muy mala. Sí, tiene razón. Realmente vi cómo te arrastraba hacia abajo. Fue terrible. Chicos, simplemente no puedo entender por qué lo hizo. No es típico de él. Parece que está celoso y por eso te está castigando. Son tonterías. Chicos, vamos todos juntos. Sí, estaba esperando que todos fuéramos juntos a la piscina a nadar. Hace mucho calor hoy y sería genial refrescarnos. Eso suena genial, vamos. Sí, he estado sugiriendo ir a nadar juntos en la piscina desde hace mucho tiempo. Chicos, no puedo creer que Jax esté celoso de Kane y de mí. Parece que no le gusta que haya empezado a salir con Kane. Tendremos que hablar con él al respecto. Así que chicos, vamos a nadar en la piscina cuanto antes. Sí, salten rápido al agua. Es muy refrescante y agradable. Sí, es genial. Lamento tener que irme ahora mismo. Así que les deseo que pasen un buen rato y creo que debo irme ahora mismo. Bueno, adiós, Kane. ¿Trataré de liberarme y ir directo a ti? Sí, él se fue muy rápido. Me parece que constantemente nos está ocultando algo y eso me asusta un poco. Bueno, creo que simplemente tuvo asuntos urgentes que atender. Así es como le pasa a todo el mundo. Tú sabrás mejor. Después de todo eres su novia. Chicos, hola a todos. Hoy decidí bañarme en la cascada de Kaufmo. El agua aquí está muy cálida y ni siquiera sé por qué Kane siempre prohibió venir aquí. ¡Hola! Tengo noticias muy urgentes para mí. ¡Vamos rápido! Quiero mostrarte algo. Aquí tienes una flor que recogí mientras te perseguía. ¡Vamos rápido! Te mostraré algo que nunca he visto antes. Es una cueva muy extraña y espeluznante. Ni siquiera sé de dónde salió ni quién la pudo construir. ¡Oh! ¿Estás seguro de que deberíamos entrar aquí? Parece muy peligroso y aterrador. ¡Parece una antigua tumba! Pero no sé de dónde vino. Nunca estuvo aquí antes. Ni siquiera sé quién podría haberla excavado. Creo que fue Kaufmo. Quizás realmente fue él. Bueno, vamos a salir de aquí rápidamente. No me siento cómodo estando aquí mucho tiempo. Chicos, si también quieren saber... ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo aquí, Kaufmo? ¿Por qué me asustaste así? ¡Salgan de aquí de inmediato! ¡Esta es mi cueva! ¿Están locos? ¿Quién les permitió venir aquí? ¿Por qué necesitas esta cueva si está abandonada? ¡Son decoraciones especiales! ¡No está abandonada y la construí recientemente! ¡Es para agregar un poco de misterio a mi personaje! ¡Para que los espectadores me teman! ¿Entonces es solo una réplica? Sí, quería que pareciera sombrío y espeluznante. ¡Está bien! ¡Nos vamos! Es extraño. Creo que está tramando algo y no construyó esta cueva solo por diversión. Yo tampoco confío mucho en él. Creo que escondió algo allí. Chicos, si también piensan que construyó esta cueva por alguna razón, denme gusta, suscríbanse al canal y comenten por qué creen que la construyó y por qué no nos dejó entrar. Creo que pronto descubriremos eso. Vamos al lugar de la ceremonia de bodas. Preparé algo especial para ti que te encantará mucho. ¡Hoy es un día de sorpresas! Estoy muy intrigada por lo que quieres regalarme. ¡No quiero revelar secretos! ¡Vamos primero al lugar de la ceremonia y luego te mostraré todo! Genial. Eso suena realmente interesante. Tengo un regalo para ti. Creo que te encantará. ¡Hurra! Me encantan las sorpresas y los regalos. Vamos rápido. Espero que sean joyas. Me encantan los anillos. ¡Guau! Construiste este corazón especialmente para mí. ¡Espera! Parece que está Ragata. Oye, Ragata, ¿qué estás tramando esta vez? ¿Por qué nos estás espiando? ¡Vamos! Cuéntanos de inmediato. Ahora mismo iré hacia ti y te pondré en tu lugar. No estoy tramando nada. No te preocupes. Vete de aquí. No queremos salir contigo ahora. Está bien. Entonces iré a Jax y saldré con él. Mira, te preparé este anillo. ¡Hurra! Casi adiviné con el regalo. ¡Gracias! Me encantan las joyas. Creo que debería llevarlo en casa. Vamos pronto. ¡Puedes hacer lo que quieras! Tengo que irme ahora. Así que no te aburras. Volveré muy pronto. ¡Puedes ir a tu casa por ahora! Tengo que preparar algo en mi taller. ¡Bien! Parece que hoy es el día de las sorpresas. Kane decidió organizar alguna sorpresa para mí. Vamos, pongamos el anillo en la mesa en mi casa y luego vayamos a bañarnos en la bañera. Pensé que debería ponerme un vestido. Estoy cansada de este disfraz. Creo que este lugar será perfecto para un anillo tan especial. ¡Listo! Ahora podemos hacer nuestras cosas. Me pregunto qué puede hacer Kane por mí. Tal vez quiere invitarme a salir. ¡Hola, Porni! ¿Qué quieres de mí? Hoy no te invité a venir a mi casa. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿De dónde sacaste ese anillo? ¿Te lo dio Kane? ¿Entendí bien? ¡No toques mi anillo! ¡Devuélvemelo! ¡Es un regalo! ¿Por qué te lo llevaste? Te he dicho muchas veces que no me gusta cuando te dan regalos. Ahora tiraré este anillo. ¿Por qué hiciste eso? Lo tiraste justo en la guarida de Kaufmo. Es muy peligroso allí. ¿Cómo lo recuperaré ahora? No me importa. Espero que no puedas recuperarlo y que Kaufmo lo encuentre. No quiero más regalos de Kane. No me gustan en absoluto. Kane, me quejaré de ti. Él te castigará por lo que acabas de hacer. Ja, ja, ja. No me pasará nada. Puedes contarle lo que quieras. Chicos, Jax acaba de decepcionarme mucho. Tomó mi anillo y lo arrojó a la guarida de Kaufmo. Creo que necesito pedir ayuda a Kane para que juntos podamos recuperarlo. Espero que podamos recuperarlo. Ojalá Kane esté en su circo. Debemos recuperarlo antes de que lo encuentre Kaufmo. ¡Oh, parece que está junto a la piscina! ¡Vamos! ¡Necesitamos contarle todo lo que ha pasado ahora mismo! Una vez más, esa liebre ha arruinado todo. Oye, Kane. Necesito tu ayuda urgentemente. No te imaginas lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Jax me robó tu anillo y lo arrojó al escondite de Kaufmo. Realmente quiero recuperarlo. ¿Por qué hizo eso? No lo sé. Parece que quería vengarse de ti por pasar tiempo conmigo. No le gusta eso. Esto es muy malo. ¿Qué sugieres que hagamos? Vamos rápidamente a recuperar el anillo. Podemos hacerlo fácilmente. Lo importante es que ese payaso no regrese a su escondite. Sería muy malo si nos nota. Creo que seguramente podemos idear algo y manejarlo. No te preocupes. Tengo un bastón mágico que puede asustarlo. No tenemos nada de qué preocuparnos. Bien. Vamos rápidamente. Necesito recuperar ese anillo lo antes posible. Realmente me gustó mucho. Vamos. Lo recuperaremos ahora mismo. No te preocupes. Lo arrojó justo aquí. Bien. Bajemos al fondo y lo recuperamos. ¡Pero debemos hacerlo rápido! Puedo manejar a Kaufmo, pero preferiría no encontrármelo otra vez. Parece que no veo el anillo allí. Entonces bajemos más y echemos un vistazo. Quizás esté un poco más adentro. No queremos que se moje. Sí. Tienes razón. Vamos a buscar. Pero no veo el anillo por ninguna parte. Probemos ir un poco más adentro. Quizás esté ahí. Si no encontramos nada, te compraré uno nuevo. Está bien. Vamos a ver. Espera. Creo que lo veo. Mira. Está sobre la mesa. Pero ¿quién podría haberlo puesto allí? ¡Honestamente! No sé qué está pasando. Todo esto es muy sospechoso. Vamos. Recuperemos ese anillo y salgamos de aquí lo antes posible. Creo que tienes razón. Necesitamos recuperarlo y marcharnos. Sí. Tenemos que sacarlo de aquí lo antes posible. ¡Oh, Dios mío! ¡Es una trampa! ¡Ja, ja! Son tan ingenuos. ¿Qué has hecho? ¿Por qué me lanzaste una poción? ¡Parece que nos engañó a todos! ¡Todo fue parte de su plan! ¿Cómo no lo pensé antes? Oye, Kaufmo. ¿Qué me has hecho? ¿Por qué me lanzaste esa poción? ¡Detente! ¿A dónde vas? ¡Detente! ¡Ya es tarde! Chicos, solo miren cómo me veo ahora. Me veo muy ridícula y asustadiza. No te preocupes. Creo que podemos devolverte a la normalidad. Vamos, encontraremos alguna poción en mi taller. Bueno, al menos encontramos el anillo que me regalaste. Chicos, hola a todos. Y como ven hoy, estoy cerca del taller de Kane. Y justo ahora quiero ir a él, porque él me invitó... ¡Eh, Kane! ¿Qué querías? ¡He venido a ti! ¡Hola! ¿Querías algo? Sí, hoy me llamaste para probar alguna poción. ¡Ah, sí! La poción la preparé hace poco. ¡Y necesito probarla en alguien! ¡Con ella podrás volar! ¡Es muy genial! Me da mucho miedo las alturas. Sabes eso. Pero si no es peligroso, entonces, claro, me gustaría probar. ¡No tengas miedo! ¡No es peligroso y en cualquier momento podrás controlar tu vuelo! Si es así, entonces vamos. ¡Claro, tíralo! Intentaré manejarlo en el aire. Entonces, ¿qué me pasa? Espera, ¿ya puedo volar? Intenta subirte a algo alto y despegar. ¡Debería funcionar! Bueno, entonces intentaré subirme y volar. Oh, si soy honesta. Es muy aterrador saltar así, pero vamos a ver. Parece que estoy volando. Chicos, miren qué genial. Estoy muy feliz de que la poción realmente funcionara. Ahora necesitaré hacer muchas más de estas. ¡Y tú puedes volar a donde quieras! ¡Me ocuparé de esto! Sé muy cuidadosa porque la poción puede acabarse. Sí, está bien. Lo entiendo. Seré muy cuidadosa. Vamos a intentar despegar. ¡Genial, chicos! ¡Genial! Y nadamos un poco más y creo que podemos ir. Es muy divertido. No abusés tan profundo porque puedes inhalar agua en los pulmones. Todo estará bien conmigo. Simplemente es muy refrescante en un día tan cálido. Espera, ¿y qué es eso allá en realidad? No sé, parece que es Pumni. Pero algo no está bien. ¿Por qué está volando? Oh, no. ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, ja, ja, chicos! ¡Lo sorprendí! Definitivamente no esperaban ver algo así. ¡Ayúdeme, por favor! ¡No puedo levantarme! Espera, ¿por qué estás volando? ¿Qué es esta nueva superpotencia? Explícanos, por favor. Nos interesa mucho. ¿Cómo lo hiciste? El caso es que Kane decidió probar una poción en mí. Y resultó ser una poción de vuelo. ¿Y qué están haciendo aquí los dos juntos? Solo estábamos nadando juntos. ¿Estaban nadando aquí y no me llamaron? Para ser honesta, estoy muy molesta con ustedes. Honestamente queríamos llamarte, pero no estabas en casa. Así que esos son los amigos que tengo. Lo entiendo. Si quisieran llamarme, lo habrían hecho. Ahora estoy molesta con ustedes y me voy. Ustedes quédense aquí juntos. Detente. Vamos a divertirnos juntos, los tres. Será muy divertido. Ella está molesta con nosotros, Ragata. Parece que tendremos que disculparnos para que quiera pasar tiempo con nosotros. ¡Hoy está de un humor extraño! Bueno, chicos. Mis amigos me molestaron y decidí tomar un baño. Probablemente solo esté de mal humor hoy y no quiero salir con ellos porque no me llamaron. Ayúdame a salir de aquí. Hola, niños. ¿Qué fue ese sonido justo ahora? ¿Eh? ¿Qué es eso? Oh, no. Parece que mis amigos están en peligro. Ahí está Kaufmo. Debo pensar rápidamente en cómo salvarlos. No hay tiempo para bañarse. Bueno, ¿qué puedo pensar? Está bien. Creo que correré hacia ellos y pensaré en algo. Ahí están parados y parece que Jax tiene las manos atadas. ¡No puede hacer nada! ¿Qué significa todo esto, eh, Kaufmo? ¡Ja, ja! ¡Parece que capturé a tus amigos! ¡Ahora no podrán nadar juntos! ¡Eso es lo que querías! ¡Lo sé! No quería que mis amigos sufrieran. Después de todo, son mis amigos y tienes que desatarlos. ¡No! ¡No lo haré! Antes de que llegaras, planeaba llevarlos a mi guarida para luego usar una poción en ellos. No, no necesitas usar una poción en mis amigos. Son muy buenos. ¿Cómo puedo desatarlo? Este nudo está muy apretado. ¡No podrás desatarlo! ¡Mejor quédate nadando en la piscina! ¡Ayúdame, Ragata! ¿Ves lo que está haciendo? ¡Sácame de aquí! Casi no puedo hacer nada y apenas puedo mantenerme en pie. ¿Y ahora qué se supone que debo hacer? Bueno, tengo una idea. Si me ganas en dos pruebas, entonces liberaré a tus amigos. Claro que acepto. ¿Qué prueba has preparado? La primera prueba será una carrera de botes en hielo. Soy mejor en esta prueba y creo que te ganaré fácilmente ahora. No estaría tan seguro en tu lugar. He practicado mucho en esto y ahora te daré batalla. Vamos a intentarlo, pero creo que será muy fácil para mí. Eh, espera. ¿Hiciste trampa? ¿Empezaste primero? Eso se llama astucia. ¡Deberías aprender también! Como ves, ya me adelanté mucho y prácticamente no tienes ninguna oportunidad. Oh, no, chicos. Realmente me está adelantando y ya llegó a la meta. Resulta que perdí y esto es muy malo. ¿Qué debo hacer ahora? Vamos, no te desanimes tanto. Todavía tienes otro desafío. Quien llegue más rápido a esa colina gana. Si me ganas, liberaré a tus amigos. Bien, acepto. Vamos entonces. Estoy muy contenta de que me hayas dado una segunda oportunidad. Y ustedes, chicos, justo ahora, denle like y suscríbanse al canal si quieren que le gane en la competencia. Porque mis amigos están en gran peligro y necesito ayudarlos. Y veamos qué tan buenos son nuestros suscriptores. Porque ahora todo depende solo de ustedes. Por supuesto. Creo que deberíamos empezar justo ahora. Sí, gané algo de tiempo y ahora necesito subir más rápido. Lo principal es no tropezar ni caer accidentalmente. Creo que ahora estoy adelante y él tendrá que esforzarse para alcanzarme. No pienses que me rendiré tan fácilmente. Tengo mis maneras y creo que ahora te superaré. Eso es injusto. ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué estás volando? Bueno, de todos modos, sigo adelante. Y sí, parece que soy la primera. ¡Excelente! Perdiste el desafío contra mí. De hecho, llegué contigo al mismo tiempo. No, me ganaste y ahora debes salvar a mis amigos y desencantarlos. Está bien. Liberaré a tus amigos. Pero la próxima vez no creo que te dé la victoria tan fácilmente. Para ser honestos, chicos. Fue un desafío muy difícil. Pero pude ganar. Y ahora puedo volver con mis amigos y cuando los liberen, pasaré tiempo con ellos. Ahí están parados y ahora Kaufmo los liberará. Eh, cumple tus promesas. Desata a Jax. Ya sabes que nunca engaño a nadie y ahora los desataré. Gracias por no engañarme, Kaufmo. Y ahora desencanta a Ragata para que se sienta bien. Sí, por favor, rápido. Ahora sacaré una poción de restauración y se la lanzaré. Espero que realmente la ayude. Oh, sí, chicos. Ya puedo hablar y moverme de nuevo. ¡Excelente! Eh, ¿dónde está Kaufmo? Ven aquí ahora. Te mostraré cómo lanzarme pociones. Vete de aquí. No eres bienvenido. Me iré ahora, chicos, pero volveré más tarde. Gracias por lograr salvarnos. Ya pensaba que nos llevaría a su guarida. Aunque estaba molesta con ustedes, chicos. Hoy los salvé porque son mis amigos. Oh, chicos, miren. Hoy es un día genial. Y quiero ir a ver a Kane. Estoy interesado en lo que está haciendo ahora. Quería preguntarle algo. ¡Esperen! ¡No me lo puedo creer! Oye, ¿qué es esto en realidad? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué Pumny y Kane están en la misma cama? ¿Estaban durmiendo juntos? ¡Oh, no! ¡Eso no puede ser! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Eh, levántense! Dejen de jugar conmigo. Sé que no es así. Oh, no. Parece que realmente no me están escuchando. Kane, ¿estás loco o qué? ¿Durmiendo en la misma cama que Pumny? Muy extraño. Bueno, creo que ahora estoy muy enojado con ellos. Y realmente no entiendo qué está pasando, chicos. No sé qué hacer ahora y probablemente pensaré en cómo vengarme de ellos. Sí, claro. Iré a su taller y haré algo ahora mismo. Oh, ¿cómo dormimos bien, Kane? Tu cama es muy cómoda y me encantó. Claro, me esforcé mucho para hacerla. Dormí muy bien y ahora podemos irnos a hacer nuestras cosas. Espero que nadie nos haya notado aquí. ¡Vamos a mi taller! ¡Necesito tomar y hacer algo allí ahora mismo! ¡Espero que no haya pasado nada con ella durante la noche! ¡Esperen! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Qué le pasó? ¡Ella se ve muy lastimada! ¡Y como si alguien la hubiera atacado! No sé qué pudo haber pasado aquí, pero tampoco me gusta nada de esto. Parece que alguien entró aquí mientras dormíamos y la atacó y la rompió. Es muy malo, pero creo que tendremos que averiguar quién lo hizo. Tengo algunas sospechas, pero aún no estoy seguro. Definitivamente arreglaremos todo aquí, pero solo después de encontrar quién lo hizo. Y al parecer también rompió tu avión. ¡Ya no está! Aparentemente lo robó. Tendremos que encontrar al culpable y vengarnos de él. Parece que sé un lugar al que podemos ir ahora mismo y preguntar qué pudo haber pasado en tu taller. Al menos espero que no hayan tomado tu bastón mágico. Sí, mejor lo tomaré para que nadie lo coja y vamos rápido. ¿A dónde vamos? Creo que deberíamos ir a la guarida de Kaufmo. Está cerca y podría haber sido él. Creo que eso tiene sentido. ¡Vamos rápido! Creo que necesitaremos preguntarle a él. Subamos ahora mismo y averigüemos qué hizo y por qué. Oh, mira. Parece que está allí abajo. Debemos acercarnos a él. ¡Ey, ven aquí, Kaufmo! Fuiste tú quien hizo esto. ¿Qué quieres decir con qué hice? ¡No hice nada! ¿Están todos locos? ¡Quita eso, Kane! ¡Porque yo también tengo mi bastón mágico! ¡Mi bastón es más poderoso! ¿O quieres discutir eso conmigo? Creo que no tienes oportunidad. No creo eso. ¿Qué querían? ¿Por qué vinieron a mi guarida? ¿Tienen algunas preguntas para mí? ¡Fuiste tú quien rompió mi taller! ¡Confiesa! ¿Qué taller? ¿Por qué iba a necesitarlo? ¡Estás completamente loco! No te permitas hacerte el valiente o te golpearé con este bastón y no será divertido para ti. Mi taller está destrozado y pensamos de inmediato que podrías haber sido tú. Parece que Jax estuvo merodeando por allí por la noche. Vi su silueta, pero no estoy seguro. Pueden preguntarle a él. Gracias por la información. Parece que fue Jax, pero si me engañaste, estarás en problemas. Probablemente simplemente me envidiaba. Bueno, ahora lárguense de mi guarida. No me gusta que vengan a mi guarida sin permiso. Vamos, salgamos de aquí rápidamente. La atmósfera aquí no es agradable. Sería mejor sellar su cueva para que nunca vuelva a salir de allí. Bueno, parece que tenemos una nueva teoría ahora. Necesitamos ir a Jax y preguntarle qué estaba haciendo esta noche. Si no nos cuenta, fue él. Tenemos que hacer algo para hacerlo hablar. Probablemente esté en su casa jugando a la computadora y no esté haciendo nada. Será interesante saber por qué hizo esto en primer lugar y qué lo impuso. Probablemente nos vio a los dos en la cama y nos envidió. Así que decidió vengarse de esa manera. Si es así, lo haremos trabajar en tu taller inmediatamente. Creo que eso lo hará pensar antes de hacer algo así. Mira, parece que está subiendo al segundo piso hacia su habitación. Vamos tras él ahora mismo y lo enseñaremos. No volverá a hacer algo así. Sí, creo que necesitamos pensar en un castigo genial para él. Ahí está. Ey, ven aquí, Jax. ¿Cómo te atreves a hacer algo así, Jax? ¿Están locos ustedes? ¿Por qué vinieron a mí? ¿Kane? ¿Cómo pudiste dormir con Pumni en la misma cama? ¿Por qué debería importarte y por qué rompiste mi taller? Me sentí un poco envidioso y pensé que sería una buena idea. Vi lo que hiciste y francamente no me gustó en absoluto. ¿Qué tienes que decir sobre este bastón? Oh, y si mejor no. Estoy dispuesto a redimirme después de todo. Te comportaste mal. Sabes que ahora mereces un castigo. Solo te envidiaba. Te lo estoy diciendo. Quería dormir con Pumni. Y todo salió mal porque no me invitaron. A ti no vuelvas a hacerlo. Entiendes que ahora me llevará mucho tiempo reconstruir este taller. Y creo que un castigo adecuado para ti sería reconstruirlo. Está bien. Lo reconstruiré. Pero no ahora. Tengo cosas muy importantes que hacer. Entonces, vamos. Enseguida, chicos. Solo un poco más y me iré. ¿No quieren ser amigos míos? ¿Por qué decidiste eso? ¿Porque te castigamos o qué? Sí. Dijiste que tenía que reconstruir tu taller. Y no me gusta eso en absoluto. Y en realidad, estoy saliendo con Pumni. No tú. Está bien. Me iré. No te ayudaré con nada más y te las arreglarás solo. Creo que exageré con su castigo y fui muy grosero con él. Lo siento. Estaba muy enojado por lo que me dijo. Y también por romper mi taller. Bueno, supongo que los dos lo reconstruiremos juntos. Al menos será divertido. Claro que sí. Vamos a hacerlo ahora mismo. Jax no quiso ayudar, pero no pasa nada. Creo que los dos podemos manejarlo. Sí. Y luego definitivamente le enseñaremos una lección y lo castigaremos por lo que hizo. Tu taller volverá a estar como nuevo. Ni siquiera lo reconocerás. Estará incluso mejor. Gracias por ayudarme tanto. Estoy muy sorprendido y contento. Cada vez se ve más hermoso con cada bloque que ponemos en su lugar. Y pronto empezaré a trabajar en un nuevo avión. Podremos volar juntos en él. Sobre el avión. Me encantaría que me llevaras en un vuelo. Creo que será muy divertido. Pero lo importante es que Jax no arruine nada, como siempre. Nos queda muy poco y lo terminaremos todo. Me gusta mucho el trabajo que hemos hecho. Honestamente. La tienda se ve mucho mejor ahora que antes. Y definitivamente me gusta eso. Solo tenemos que hacer agujeros en la pared y estaremos listos. Sí. También me gusta mucho más así. Mira, parece que hemos terminado todo bien. Olvidé completamente el vidrio. Pero por supuesto, tenía uno. ¡Vamos! ¡Pongámoslo! Creo que casi hemos terminado el trabajo. ¿Qué te parece si vamos a divertirnos juntos? Creo que sí. Podemos ir a las montañas rusas y te llevaré en la montaña rusa. Hola chicos. Saludos a todos. ¿No se imaginan por las dificultades que pasé para volver a mi antiguo hogar? Sí. Vivía en esta casa antes. Pero tuve que irme de emergencia porque el circo digital conquistó a Kaufmo. Antes me dedicaba a la costura. Así que vine aquí para recordar mi juventud. ¡Uf! ¿Cómo me he cansado en la carrera de hoy? Después de Año Nuevo mis piernas no me obedecen. ¡Espera! ¡Deténganse! ¿Qué está haciendo Pomni allí? La veo en la ventana de su antigua casa. ¡Qué curioso! ¿Qué estará haciendo allí? Nunca la había visto regresar a su antigua casa. ¡Eso es sospechoso! Vaya. No entiendo nada. A mi izquierda está Ragata. Está hablando con alguien. ¿Será que todos decidieron visitar el circo digital hoy? Normalmente hago deporte aquí solo. Bueno, mejor me acerco y le pregunto qué está haciendo. ¡Oh! ¡Hola Kain! Hace tiempo que no nos vemos. ¡Hola Jax! Es verdad. Hace mucho que no nos vemos. No esperaba encontrarte aquí. Voy a correr al circo digital todos los días. Así que es muy común encontrarme aquí. ¿Y ustedes qué están discutiendo? Estamos decidiendo cuándo hacerte sopa. En Navidad o en la fiesta de primavera. Están locos. Espero que estén bromeando. ¡Vamos Jax! ¡No te preocupes! ¡Es solo una broma! ¡Y tú te lo creíste! En resumen. Parece que llegamos a un acuerdo con el payaso y nos permitió volver al restaurante y continuar con nuestro negocio. Así que vinimos aquí para discutir la renovación de mi café. Guau. Eso es muy chévere. Oye Kain, tengo una pregunta. ¿Ha pasado algo extraño últimamente? ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Claro que no! ¿Por qué te preocupas tanto? Solo encontré una poción extraña recientemente y aún no sé qué propiedad tiene. Pero según el nombre, poción del amor. Da amor a quien la usa. Pero parece ser solo una broma tonta de alguien. Oye, ¿puedes darme esa poción? Parece simple. Yo la probaré. Vale, creo que esta poción es solo una broma tonta. Son solo perfumes. Así que toma, pero no hagas travesuras. Ja ja ja. Genial chicos. Gracias Kain por este regalo. Lo siento Jax. Tenemos que trabajar. Ragaza, apurémonos porque todavía tenemos que decorar nuestro restaurante y renovarlo. Buena suerte chicos. Luego iré a ver cómo decoraron y renovaron. Espero que quede muy bonito. Está bien Jax. Solo no hagas tonterías con esa poción. Está bien. Prometo no hacer tonterías. Así que mejor me voy y no los distraigo. Qué bien que conseguí que Kain me diera la poción. Creo que me ayudará porque ahora quiero hacerle una broma a mi amiga Pomni. Creo que será muy divertido. Hace tiempo que no la veo y será una forma genial de iniciar una conversación. Hacer una broma. Vamos a evaluar la situación. Ay chicos. No se imaginan lo feliz que estoy ahora. Estoy muy nostálgica recordando los viejos tiempos cuando me hacía vestidos bonitos todos los días y calcetines para mis amigos. Pensé que ya había olvidado cómo coser, pero mis manos recuerdan y ahora voy a hacer algo muy inusual y bonito. Ja ja ja. Parece que Pomni otra vez está haciendo tonterías por aburrimiento. Parece que se aburrió tanto que volvió aquí para coser. Me pregunto cómo terminará todo esto. Para ser honesta, se me han ido todas las ideas de lo que quiero coser. Necesito tomar referencia de algo que tenga en uno de mis armarios. Probablemente en ese armario. No, espera. Creo que en el otro armario tengo algo valioso. Sí, creo que en ese armario tengo toda mi ropa vieja. ¿En serio? ¿Está eligiendo ropa? Pensé que siempre llevaba la misma y ni siquiera lavaba su disfraz. ¡Ay, esa Pomni! ¡Qué sucia y desordenada es! Oye, Ragata, ¿no te parece que Jax está un poco raro hoy? Parece que desde el año nuevo comenzó a correr. Eso también es muy sospechoso porque nunca antes hacía deporte. Debe haber leído los comentarios en nuestros videos y se dio cuenta de que es un flacucho. Me preocupa que le haya dado esa poción desconocida. Espero que realmente no funcione y sea solo agua coloreada. ¡Exacto! Porque entonces seguramente usará esa poción en Pomni para que se enamore de él. ¡Pero me gustaría ver eso y reírme! Sería una locura total, estoy de acuerdo. ¿Cuánto tiempo lleva Pomni rebuscando en su armario? Parece muy ocupada. Así que quizás vaya a robar un par de cosas para venderlas en eBay y enriquecerme. Lo importante es entrar muy, muy silenciosamente para que no se dé vuelta y se dé cuenta de que tiene visitas no deseadas. Está muy concentrada eligiendo su atuendo. No creo que se dé vuelta pronto. Así que lo más importante es no hacer ruido con las puertas del baúl y no hablar en voz alta. ¡Vaya! ¿Cuántas cosas interesantes hay en su baúl? Estoy sorprendido de que quedara algo aquí. No puedo elegir nada en mi armario, pero me molesta que haya aparecido un olor a pajar y huerto en mi casa. Siento que viene de detrás de mí. ¡Dios mío, Jax! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás hurgando en mi baúl y en mis cosas? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo me viste? ¡Vete de aquí! ¿Por qué viniste? Aunque primero, mejor dime por qué estás hurgando en mis cosas y espiándome. Me gusta mucho el color rosa. Vine a admirarlo. ¡Estás loco! ¿Qué estás diciendo? ¡Sal de mi casa inmediatamente! Me has cansado, conejo. Acaba de empezar el año nuevo y ya estás haciendo travesuras. Te hace falta un padre estricto. Entonces intenta ser un padre estricto y atrápame para castigarme por mis acciones. ¡Alto ahí, conejo travieso! Necesitamos hablar contigo seriamente, no correr todo el día uno tras otro. No estamos corriendo uno tras otro. Solo tú corres detrás de mí, así que deja de lanzar tus bolas de nieve. ¡Basta ya! ¡Detente, animal ingrato! Personajes tan maleducados no tienen lugar en el circo digital. Debes detenerte y disculparte conmigo por entrar en mi casa sin permiso. No me gusta cómo me tratas, así que seguiré subiendo hasta que esta torre se acabe. ¡Espera, Povni! ¡Detente! ¿Por qué te detuviste de repente? Si es por algo, estoy muy enojada. No te perdonaré. Ya te lo advierto. Bueno, para compensar mi culpa, por favor, cierra los ojos. Tengo un regalo para ti. Si intentas engañarme, te tiraré de esta torre por tu mentira. Bueno, vale. He cerrado los ojos y confiaré en ti. Muéstrame tu regalo. Oh, chicos. Es el momento perfecto para usar en ella mi poción que tomé de Kain. Espero que funcione. ¡Chupi! ¿Me pregunto si todo salió bien? ¡Alto! ¡Jax! ¿Qué fue eso? No entiendo qué pasó. Pero en general, ya no me interesa. Te perdono. Y olvido todo lo que pasó antes. ¡Jax! Lo más importante es que no te olvidé. ¡Jax! Eres tan guapo y atractivo. Ah, vaya, chicos. Parece que la poción realmente funciona. Kain estaba equivocado. Oh, amiga. Lo siento por haberte golpeado sin querer. No pasa nada. Incluso tus golpes son muy agradables para mí. Son geniales. Bueno, chicos. Parece que la poción funcionó y Pumni se enamoró de mí. Esto sí que es una locura. Vamos, amiga. Vamos juntos al restaurante. ¡Vaya! ¡Estoy halagada! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Será nuestra primera cita! La he esperado y soñado toda mi vida. Oh, sí. Todo irá muy bien. Espero que nuestra primera cita sea excelente. Vamos al mejor restaurante del Circo Digital. Bueno, al único restaurante. ¡Vamos, rápido! ¡Tengo hambre! ¡Qué día tan extraño hoy, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo. ¡Ragada! ¿Por qué tiemblas tanto? Creo que el pastel no estaba muy fresco. Tengo indigestión. ¡Qué raro! Parecía fresco. ¡Hola, chicos! ¿Qué hacen aquí? ¿No lo ves, Kain? Venimos al restaurante. Eso significa que tenemos una cita hoy. Y después habrá una noche romántica si entiendes a qué me refiero. ¡Esperen! ¡No entiendo nada! ¡Ustedes no se soportan el uno al otro! ¿No es así? No hables así, Kain. Nos amamos mucho el uno al otro. Y somos una pareja. Y pronto tendremos hijos. Más te vale quedarte callado y no hacer tales afirmaciones. ¡Todo está claro con ustedes! Seguro es por el humor cambiante debido a las tormentas magnéticas que azotaron la red digital del Circo debido a las llamaradas solares. ¡De acuerdo! ¡Siéntense en la mesa! Gracias por la invitación. Jax, ven aquí. Esta mesa es la mejor. ¡Es solo la única libre! ¡Oye, Rágata! ¡Todo esto se ve muy extraño! Y Jax y su amiga Povni están raros. Y no digas. Sería mejor que en lugar de una cita fuera a desenterrar zanahorias debajo de la nieve. Sería más útil. ¡Exactamente! ¡Y ahora solo está perdiendo tiempo y dinero! ¡Jax! ¡Qué día tan maravilloso y perfecto, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo, querida. La verdad es que huelo a pescado podrido después de la poción que me tiraste. Pero eso no importa porque estás tú. Simplemente olvídalo, Povni. ¿Escuchaste eso, Rágata? ¡Povni dijo que huele mal por una poción! ¡Parece que Jax realmente usó la poción que le di y funcionó! ¡Porque ahora Povni está loca por el conejo! ¡Tenemos un gran problema! Estoy asombrada. ¿Y qué vamos a hacer ahora? No sé. Pero creo que debemos encontrar un antídoto antes de que aparezcan efectos secundarios. Vamos a buscarlo entonces. Sí, sígueme. Sé el camino. De acuerdo, Cain. Te sigo justo ahora. Pero, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde encontraremos el antídoto? Acabas de decir que sabías a dónde ir. Sabía cómo salir del café. Pero no sé dónde está la poción. Solo conozco un lugar donde podría estar. ¿Y dónde es? Dime rápido. Cain. Supongo que... podría estar allá. Detrás de esos obstáculos. Especialmente detrás de los láseres. Oh, Dios mío. Eso parece muy peligroso y aterrador. Entonces, vamos a tratar de encontrar allí el antídoto. Vamos. Espero que volvamos sanos y salvos. Pero tengo mucho miedo. Quizás deberíamos detenernos y no ir. Ya que decidimos conseguir el antídoto para nuestra amiga, ¡no podemos detenernos! ¡Así que sígueme! ¡Todo estará bien! Cain, mira. Esos láseres están bajo una gran tensión eléctrica. ¿Estás seguro de que deberíamos entrar? Pumni. Podría tener efectos secundarios en cualquier momento. Así que debemos apurarnos y obtener el antídoto del cofre que está detrás de esos láseres. ¿Quieres decir que no tenemos elección y aún así tenemos que pasar esos láseres con el riesgo de que nos corten en dos? Sí, tendremos que hacerlo. No te asustes, pero así es la vida. Honestamente, tengo mucho miedo. Veo que tú también. Estamos paralizados y ni siquiera podemos movernos del miedo. Es realmente aterrador porque estos láseres podrían ser lo último que veamos en la vida. ¡Ni siquiera quiero pensarlo! Creo que no podré superar esta prueba y seguro tocaré uno de los láseres. Entonces será mejor que lo hagas solo. Preferiría no poner tu vida en peligro. Está bien, Cain. Gracias. Eres el mejor. Gracias por cuidar de mí. ¡Deseame suerte! Espero poder superar esta prueba. Buena suerte, Cain. ¡Miren cómo me arriesgo para salvar a Pomni porque no quiero que sea la novia de Jax! ¡Sería genial si Jax saliera con Ragata! Chicos, escriban en los comentarios. ¿Qué chica es mejor para Jax, Ragata o Pomni? Espero que hagan la elección correcta. Así que, chicos, finalmente superé ese parkour. Ahora parece que tengo que pasar por algún tipo de laberinto. ¿Qué tenemos aquí? ¡Dios mío, qué horror! ¡Casi me disparan flechas desde una trampa automática! ¿Ven cómo me arriesgo por mis amigos? ¡Esto merece un me gusta y una suscripción! ¡Ah! ¡Aquí hay más láseres! ¡Pero parecen mucho más seguros que los primeros! ¡Aún así no hay que relajarse y hay que pasarlos con mucho cuidado y cautela! ¡Los láseres rozan mi sombrero! ¡Pero por suerte no conduce electricidad! ¡Genial! ¡Llegué al cofre! ¡Pero qué extraño! ¿Por qué está vacío? ¡Aquí debería estar el antídoto! ¡Dios mío, Kaufmo! ¡¿Por qué me asustaste así?! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Tomé el único antídoto que había en el increíble circo digital. ¡Deberías ver tu cara sorprendida! ¡Hiciste todo ese camino para nada! ¡La poción está conmigo! ¡Y tú eres un perdedor! ¡Devuélveme la poción amablemente o será de mala manera! ¡Ja, ja, ja! ¡Resígnate a tu derrota, viejo dentudo! ¡No te daré la poción! ¡No importa! ¡Hoy recibirás tu merecido! ¡Prepárate para la venganza! ¡Para cuando salgas de aquí! ¡Ya habré volado a Barcelona de vacaciones! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No te deseo suerte, viejo repugnante! ¡Y chicos! ¡Vieron cómo el payaso me trató! ¡Hice todo ese esfuerzo por nada! ¡Él simplemente tomó la poción y se fue de vacaciones! ¡Necesito pensar en algo rápido y contarle todo a mi amiga Ragata! ¡Ella está esperando sin saber nada! ¡Ey, Ragata, he vuelto! ¿Encontraste la poción? ¡Lamentablemente! ¡Kaufmo se robó la poción! ¡Oh no! ¡Qué horror! ¿No esperaba que las cosas se tornaran así? ¡Sí! ¡Es terrible! ¡Me arrebató la poción y se fue al sur de España! ¡Ni siquiera sé qué haremos ahora! ¿Tienes alguna idea? ¡Ni siquiera puedo imaginarlo! ¡Pero las noticias son realmente terribles y aterradoras! ¡Estoy de acuerdo contigo! ¡Entonces corremos al restaurante y les contamos a los chicos! ¡Sí, corramos! ¡Quizás podamos convencer a Jax de ayudarnos! ¡De acuerdo! ¡Estoy segura de que nos ayudará! ¡Siempre ayuda en situaciones difíciles e impredecibles! ¡A creo que lo confundes con alguien más! ¡Nunca nos ha ayudado porque es un cobarde y un traidor! ¡De todos modos corramos a contarle lo que pasó! ¡Espero que no se enoje porque queríamos arreglarlo de su novia! ¡Espera, Kane! ¿Dónde están Jax y Pomni? ¡Qué extraño! ¿A dónde habrán ido? Estaban aquí cuando nos fuimos. ¿Acaso terminaron el pastel y simplemente se fueron a casa? ¡No creo que haya pasado así! ¡El pastel ni siquiera está mordido! ¡También lo veo! ¡Al parecer, algo inesperado sucedió y se fueron de repente! ¡No me gusta esto y tengo un mal presentimiento! ¡No! ¿Qué piensas al respecto, amiga? Pero aún así, ¡vamos a la casa de Pomni a ver si están allí! ¡Buena idea! Tal vez decidieron no comer pastel y tomarte en casa de Pomni. ¡Saltemos por la ventana y corramos! ¡Corramos y revisemos la casa de Pomni! ¡Quizás esté dando una clase de bordado! ¡Pero no creo que eso interese a Jax! ¡Oh, no! ¡No hay nadie aquí! ¡Quizás tomaron una poción de invisibilidad y no podemos verlos! ¿Qué poción de invisibilidad? ¡No sabía que existía! ¡Entonces necesitamos encontrar urgentemente a nuestros amigos! ¡Tenemos que entender a dónde se fueron! ¡Sigamos sus rastros! ¡Sí, Cain! ¡Tienes mucha razón! ¡Debemos apresurarnos! ¡Vamos entonces! ¡Necesitamos buscar pistas para encontrar hacia dónde se dirigieron! ¡Sí! ¡Vamos rápido! ¿Dónde podría estar algo aquí? ¡Espera, Ragatha! ¡Mira! ¡Creo que vi a Jax! ¡Está cerca del escenario! ¿Qué hace ahí cerca del escenario? ¡Que es el escondite del payaso! ¡Corramos hacia él y preguntemos por qué está corriendo solo y no con su prometida! ¡También tengo mucha curiosidad por saber! ¡Vamos rápido! ¡Estoy muy interesada en lo que nos dirá o si él también se justificará diciendo que perdió a su novia! ¡Vamos rápido hacia él! ¡Tenemos que apurarnos porque nos queda poco tiempo! ¡Eh, Jax! ¡Estás aquí! ¡Qué alegría verte! ¡Chicos! ¡Es horrible! ¡No tengo palabras! ¡Todavía me tiemblan las rodillas! ¡Estabas decorando el escondite del payaso! ¡No! ¡Me estaba escondiendo aquí! ¡Y tengo noticias terribles! ¡Quedarán impactados con lo que sucedió! ¿Qué pasó? En resumen, estábamos en el restaurante y cuando ustedes se fueron, ni siquiera nos dimos cuenta de su partida, apareció el payaso Kaufmo. Y no se imaginan lo que sucedió después. Nos atacó y se llevó a Pumny y yo apenas logré escapar y salvarme. ¡Dios mío, Jax! ¡Eso es terrible! Lo sé, chicos, pero ¿qué hacemos ahora? Jax, escucha. ¿Por qué le lanzaste la poción a ella? ¡Espero que te arrepientas de haberlo hecho! ¡Chicos! No sabía que todo terminaría así. Al principio, Pumny era muy amable, pero parece que la poción funcionó como un imán para Kaufmo. Debe ser que la poción pertenece al payaso, así que por favor, perdónenme. No pensé en las consecuencias. Me arrepiento de mi acción. ¡Necesitamos rescatar a tu amiga! Entonces necesitamos un antídoto. ¿Cómo lo haremos sin él? ¿Acaso tendremos que buscar al payaso? Parece que no nos queda otra opción. Kaufmo voló hacia aquí, así que probablemente esté en el escenario. O tal vez el antídoto esté guardado por allí. Entonces intentemos encontrarlo. ¡Vuelen conmigo, rápido! ¿Dónde podría estar en un área tan grande? Realmente no tengo idea de dónde podría estar. Este escenario es tan grande. ¡Entonces revisemos todo aquí! Tal vez encontremos alguna pista que nos ayude a determinar dónde está la poción. Me da mucho miedo estar aquí. La energía es muy mala. Kain, por favor, vuela alrededor de este espacio. Para ti es más fácil volar. ¡Está bien! Lo haré. Volaré y revisaré todo lo que hay aquí. El escenario es realmente grande y tal vez desde el aire pueda determinar dónde está la poción. Kain, rápido, ven aquí. Hay una habitación y una especie de pasaje. ¡Chicos, miren esto! Hay mucha lava y parece un parkour. Probablemente sea otra prueba. Sí, parece horrible. No me gustaría saltar sobre esos bloques negros sabiendo que debajo hay lava real. ¡Chicos, síganme! Necesitamos investigar el centro de este escenario. Creo que entre los regalos puede estar lo que necesitamos. ¡Ya volamos hacia ti! ¡Muéstranos lo que descubriste! Miren, chicos, hay un cofre aquí, escondido entre las decoraciones navideñas. ¡Ah! Vaya, ¿cómo no lo vimos antes? Es verdad, estaba justo a la vista. ¿Creen que deberíamos abrirlo o es una trampa? ¡No tenemos otra opción! ¡Así que ábrelo! ¡Rompe el bloque sobre él para que la tapa se pueda abrir! De acuerdo, un segundo. De verdad, el antídoto está en el cofre. ¡Felicidades a todos! ¡Hurra! ¿En serio lo encontramos? ¡Y ni siquiera tuvimos que luchar con el payaso! Pero eso no es todo. ¿A qué te refieres? Simplemente que aún tenemos que encontrar a Pomni. ¡Dios mío! ¡Es cierto! ¡Me olvidé completamente! ¿Dónde la buscaremos? Como no tenemos pistas, tendremos que buscar a nuestra amiga Pomni por todo el circo digital. Entonces no perdamos tiempo y comencemos a buscarla. ¡Volemos rápido! ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea o sugerencia sobre dónde podría estar Pomni y dónde el payaso podría haberla escondido? No tengo ni idea. No tengo ideas que puedan ayudarnos en la búsqueda. Así que simplemente vamos hacia donde nos lleven los ojos. Tienes razón. Simplemente tenemos que revisar todo el circo digital, pero nos llevará mucho tiempo. Necesitamos pensar en algo rápido. ¡Me pregunto cómo estará Pomni! ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza tengo! ¡Dios mío! ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar tan espantoso? ¿Y por qué estoy rodeada de telarañas, esqueletos y diferentes dispositivos claramente no diseñados para entretenimiento? ¡Miren esta enorme cosa con cuchillas! ¡Qué terrorífica! ¡Y miren los esqueletos y las telarañas! Probablemente aquí vive una araña gigante y parece que estoy cerca del escondite de Kaufmo, porque aquí está su baba. ¡Chicos! ¡Miren! ¡Hay una puerta aquí! ¡Dios mío! ¡Estoy dentro del circo digital! Porque detrás de esta puerta veo su pabellón interior. Espero que Jax venga a rescatarme porque no quiero pasar el resto de mis días y convertirme en un esqueleto como esos. ¡Chicos! ¡Denle like y suscríbanse al canal si sienten pena por mí y quieren que escape de aquí! ¡Entonces chicos! ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué hacer? ¡Porque yo no tengo ni idea! ¡No lo sé! ¡Tú eres el genio aquí! ¡Está bien chicos! ¡Ahora intentaré volar y observar todo desde arriba! ¡Quizás así encuentre alguna pista! ¡Adelante Kain! ¡Vuela! ¡Creemos en ti! ¡Bien! ¡Ahí voy! ¡No se aburran sin mí! ¡Bien chicos! ¡Me he elevado! ¡Vamos a ver qué puedo descubrir desde aquí! ¡Quizás! ¡Desde las alturas realmente encuentre alguna pista! ¡Esperen chicos! ¡Deténganse! ¡También ven eso! ¡Hay algo encima de ese perro! ¡Volemos! ¡Y veamos! ¡Dios mío chicos! ¡Miren! ¡Es el payaso! ¡Y parece que está durmiendo y ni siquiera se da cuenta de que estoy hablando justo encima de él! ¡Y miren! ¡Hay un papel junto a él! ¡Quizás sea una nota! ¡Debo tomarla y leer qué dice! ¡Necesito irme rápido antes de que se despierte! ¡Tengo que contarles rápido a los chicos lo que encontré! ¡Regresaste muy rápido! ¡Allá arriba el payaso estaba durmiendo! ¡Muéstrame dónde está! ¡Iré y le daré una lección por lo que le hizo a mi chica! ¡Golpear a alguien que duerme no está bien! ¡Pero había una nota junto a él! ¡Podría tener información que nos ayude! ¡Chicos! ¡En esta nota están las coordenadas donde está Pumny! ¡Eso es muy extraño! ¿Por qué dejaría una nota con las coordenadas de Pumny? ¡Tal vez! ¡Para no olvidar dónde la dejó! ¡Porque podría olvidarse y no liberarla! ¡Entonces se convertiría en un esqueleto! Bueno, lo importante es que tenemos las coordenadas y podemos encontrarla. Dejemos las teorías conspirativas para después. ¿Estás seguro de que no es una trampa, Kane? ¡No estoy seguro, pero tenemos que arriesgarnos! ¡La vida no es interesante sin riesgos! ¡Entonces corramos rápido! ¡Quíanos con esas coordenadas! ¡Síganme rápido! ¡Parece que está por allá! Y mientras tratamos de encontrar a nuestra amiga, asegúrense de darle like al video, suscribirse al canal y comentar quién creen que es mejor para Jax, Pumny o Ragata. Espero que los suscriptores escriban sobre mi chica Pumny. ¡Chicos! ¡Me desvié un poco del camino! ¡Creo que debemos ir más a la izquierda! ¡Sí! ¡Creo que estamos yendo en la dirección correcta! ¡Debe ser por aquí! ¡Sí! ¡Estoy seguro! ¡Aquí es donde debe estar Pumny! ¿Quizás deberíamos revisar ese edificio? ¿Puede que esté dentro? ¡Parece una mazmorra! ¡Así que vamos a la entrada y revisemos! ¡No encuentro la entrada! ¡Aquí está! ¡Exactamente! ¡Eh, Pumny! ¡Pumny! ¿Estás ahí? ¡Responde! ¡Dios mío! ¡Hola, chicos y mi amado Jax! ¡Viniste a rescatarme! ¡Estoy tan feliz! ¡Tan feliz de verte! ¡Por favor, sácame de aquí porque quiero besar y abrazar a Jax! ¡Es muy aterrador aquí! ¡Con telarañas, arañas y esqueletos de otros prisioneros! ¡Por favor, abran la puerta y ayúdenme a salir! ¡Tengo mucho miedo! ¡Sí, Pumny! ¡Ahora te liberaré! ¡Intentaré abrir esta puerta! ¡Aunque es muy pesada! ¡Y no se romperá a la primera! ¡Ah, no! ¡Sí se abrió! ¡Bienvenida a la libertad, amiga! ¡Gracias, Kane! ¡Oh, Jax! ¡Qué feliz soy de verte! ¡Soñaba con oler tu perfume durante todas esas horas encerrada! ¡Y finalmente llegó el momento de abrazarte y besarte, mi querido chico! ¡Dios mío! ¡Qué asco! ¡Tenemos que liberar a Pumny de este hechizo y lanzarle la poción! ¡Amiga, atrapa la poción! ¡Puah! ¡Jax, hueles fatal! ¿Por qué estás tan cerca de mí? ¡Aléjate y no te acerques más! ¡Perdóname, por favor, Pumny! ¡Solo quería atarme los cordones! ¡Ata tus propios cordones! ¡Porque me di cuenta de que debes hacerlo! ¡Ya que uso zapatillas con velcro, no con cordones! ¡No pasa nada, Pumny! ¡Pero por favor, perdóname! ¡Me arrepiento de todo lo que hice! ¿Te lancé una poción de amor y te enamoraste locamente de mí? ¡¿Cómo te atreviste a lanzarme una poción sin mi permiso?! ¡Jax, estás loco! ¡Pide disculpas ahora mismo! ¡Ya lo hice! ¡Te pido perdón! ¡Me arrepiento de todos mis pecados! ¡Solo quería más atención femenina porque estábamos peleados y aún no nos habíamos reconciliado! ¡Así que encontré una solución en la poción de amor! ¡Está bien, Jax! ¡Lo importante es que todo terminó bien! ¡Vamos a casa! ¡De acuerdo! ¡Corramos a tu casa y hagamos las paces! Estoy dispuesto a ver cómo bordas y coces vestidos para siempre, solo por nuestra amistad. Espero que esta amistad se convierta en una relación romántica algún día. Por ahora, me comportaré con modestia y cultura para gustarte. No esperaba escuchar esas palabras de ti. Suena muy extraño, pero no me opongo a que las cosas sigan así. Yo también me sorprendí al escuchar ese largo monólogo de Jax. Chicos, así llegamos al final de nuestro episodio. No olviden suscribirse al canal y darle like porque este episodio ha sido increíblemente interesante, largo y emocionante. En esta serie hemos superado muchos obstáculos y barreras morales, pero logramos superar todo y por eso estamos muy felices. ¡Feliz año nuevo a todos! Y esperamos sus comentarios con felicitaciones, ya que trabajamos muy duro el año pasado. Fue un placer estar con ustedes. Soy Pomni y mis amigos. ¡Hasta luego! Chicos, hola a todos. ¿Cómo ven? Juntos con sus amigos en los toboganes de agua. Sí, hace mucho tiempo que quería montar en ellos con ustedes. Creo que ya podemos bañarnos juntos. Realmente quiero saltar al agua. ¡Ja, ja! Déjenme saltar primero. El agua está perfectamente fresca ahora. ¡Alto! ¿Qué hace esta gallina aquí? Honestamente, no sé. Últimamente ha habido demasiadas en nuestro increíble circo digital. Sería genial construirles un gran corral. Por cierto, ¿han visto a nuestro conejito? Probablemente esté en casa jugando en su computadora como siempre y no tiene tiempo para pasear con nosotros. Bueno, nosotros nos divertiremos bien sin él. Hoy el clima en nuestro increíble circo digital es hermoso. Y creo que pasaremos un tiempo estupendo juntos hoy. Sí, hoy el clima es realmente genial. Mira cómo Kane está buceando. ¡Ja, ja! Sí, se ve muy divertido. ¡Qué hermoso día es! Dudo que algo lo estropee. Sí, tienes razón. Va a ser un muy buen día. Pero tengo una gran idea. Pomni, ven aquí. ¿Te gustaría interpretar un poco a Ragata? Sí, vamos. Es una gran idea. Hoy podemos divertirnos. ¿Y cómo lo haremos? Ahora lo verás todo tú misma. ¡Ja, ja, Ragata! Parece que necesitas un poco de natación. ¡Ahora tus pantalones están en mis manos! ¿Qué has hecho? ¿Por qué me has robado? Devuélvemelos, estábamos pasándola bien. No te devolveremos nada. Ahora tus pantalones serán nuestros. ¡Ja, ja! Esto es muy divertido. Ahora tenemos los pantalones de nuestra amiga. Chicos, esto no es para nada gracioso. Devuélvame mis cosas. No te devolveremos nada. Bueno, hagan lo que quieran. Ya no quiero ser su amiga. Parece que la hemos ofendido con esta broma. Sí, creo que después deberíamos disculparnos con ella por haberla jugado tan bruscamente. ¡Ni siquiera pensé que se ofendería con nosotros! Este tipo de bromas realmente pueden afectar nuestra amistad. Creo que definitivamente deberíamos disculparnos con ella. Además, antes Jax solía hacer este tipo de bromas todo el tiempo y todo se perdonaba. Así que no creo que haya problema en eso. Sí, entonces vamos a dar un paseo por nuestro circo digital. Creo que sería una buena idea. Sí, tienes razón. Me encantaría encontrar algunas aventuras hoy y pasar un buen rato. Espero que podamos hacerlo y divertirnos hoy. No creo que haya ningún problema en eso. Solo necesitamos encontrarnos con Kaufmo y las aventuras no tardarán en llegar. Mira, algo muy extraño está pasando allí. ¡Dios mío! Parece que ese payaso está ahí y nuestra amiga está en peligro. ¡Oye, Kaufmo! ¡No te atrevas a tocarla! Por favor, ayúdenme. No te preocupes. Definitivamente te rescataremos. ¡Vamos! ¡Debemos apresurarnos hacia arriba! Parece que algo muy malo está sucediendo allí. Solo intenta tocar a nuestra amiga. Te aseguro que te arrepentirás después. Piénsalo dos veces antes de tocarla con tus dedos. Casi estoy en la cima. Espera por mí. ¡Vamos rápido! ¡Debemos apresurarnos! Logré ganar algo de tiempo, pero no por mucho tiempo. ¡Puede tirarla en cualquier momento! Estoy tratando de subir lo más rápido posible. ¡No puedo volar como tú! Creo que ahora volarás muy bien hacia abajo. ¡No, por favor, no! ¡Eh, tú, Kaufmo! ¡No te atrevas a tocar a nuestra amiga! Te aseguro que te arrepentirás si lo haces. Parece que no nos está prestando atención. Algo extraño está sucediendo con él. Oye, malvado payaso, ¡lárgate de aquí! ¡No necesitamos problemas! ¡Miren, se está volando de algún lugar! Acaba de estar aquí. ¿Cómo pudo irse tan rápido? ¡Se desvaneció en un segundo! ¡Parece que era su duplicado! Por eso no nos prestaba atención. Chicos, muchas gracias por ayudarme, pero aún estoy molesta con ustedes por haberme robado mis cosas. Por favor, devuélvanme mis pantalones. Eran mis favoritos. ¡Lo siento! Solo queríamos divertirnos un poco y no pensamos que te molestarías. Ahora mismo te los devolveremos. Por favor, no te enojes con nosotros. Fue solo una broma. Aquí tienes tus cosas y no te enojes con nosotros. Realmente no queríamos apresurarte. Por favor, perdónanos. Sujétate los pantalones. Por favor, perdónanos por hacerte esto. De acuerdo, te perdono. Ahora mismo debemos ir al escondite de este payaso para vengarnos por asustar a nuestra amiga. Y también necesitamos recuperar su bastón. ¡Vámonos de aquí ahora mismo! Creo que sería más rápido saltar al agua. Es muy alto aquí. ¡Woohoo! Me encanta saltar al agua desde una gran altura. Sí, también me encanta saltar al agua. ¡Chicos, vamos! ¡Nos esperan unas aventuras muy divertidas! Justo hoy quería dar un paseo. Ahora podremos hacerlo y divertirnos. Y también enseñarle una lección a ese payaso. Se fue a algún lugar en este lugar. Vamos a buscarlo. No me gustaría volver a esa pirámide. Es muy espeluznante. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? ¿Están seguros de que pudo entrar aquí? Quizás simplemente no esté aquí y estamos cayendo en una trampa. No te preocupes. Encontraremos aventuras divertidas y pasaremos un gran día. Creo que no hay nadie aquí. Me parece que no hay nadie aquí. Él voló a otra habitación. ¡Pareces tener razón! Debemos salir de aquí antes de que las puertas se cierren detrás de nosotros. Todo esto es muy extraño. Estaba seguro de que había venido aquí, pero no lo veo por ningún lado. Vamos, debemos ir a buscarlo. Debe estar cerca. Sí, vamos. Creo que lo encontraremos y le enseñaremos una lección por lo que hizo. Que nunca más asuste a nuestros amigos. Vamos, debemos subir estas escaleras, ¿verdad? Sí, suban rápido. Los esperaré arriba. Ven con nosotros rápido. Yo entraré primero y tú me seguirás. Espero que no haya nadie. Dios mío, chicos. Está aquí. Lo encontré. Vengan aquí. ¿Por qué decidieron venir a mi habitación de descanso? Salgan de aquí. Solo quiero estar solo y relajarme en mi jacuzzi. Nos iremos de aquí después de que devuelvas el bastón que robaste a alguien. No le robé el bastón a nadie. Es mío. Ahora permanecerá en esta habitación. Te lo estoy diciendo de nuevo. ¡Devuélvelo! ¿Por qué asustaste tanto a nuestra amiga? Vinimos a castigarte por eso. ¿A quién crees que puedes castigar? Soy más fuerte que cualquiera de ustedes. Ya estoy harto de ustedes. No te hice nada y querías tirarme abajo. Estoy harto de hablar contigo, chicos. ¡Detente! ¿A dónde te estás yendo? Todavía no hemos terminado. Parece que se fue directamente a su mansión. Creo que no deberíamos ir allí. Podría ser otra trampa. Sería mejor ir a la piscina y nadar juntos. Sí, es una excelente idea. Hoy hace mucho calor y sería genial refrescarse. Yo iré primero. ¡Ja, ja! ¡No podrán alcanzarme! Por supuesto que irás primero. Tú puedes volar y nosotros no. Ya encontraremos una solución para eso más tarde. Creo que algún día inventaré una poción de vuelo eterno y se las daré a ustedes. Sería genial si pudiéramos volar también. Entonces definitivamente podríamos atrapar a ese payaso y enseñarle una lección por todas sus malas acciones. Yo solo estaría comprando... Vaya, chicos. Solo miren dónde estoy ahora mismo. Parecen ser habitaciones de colores variados, pero no recuerdo cómo llegué aquí en absoluto. ¡Echen un vistazo! Parece que hay una puerta roja. La única de estas habitaciones. ¿A juzgar por todo? La puerta roja lleva a la salida del asombroso circo digital y ahora puedo salir de aquí. ¡Oh no! ¿De dónde ha salido Kane aquí? ¡Oye! ¡No he escuchado que quieras salir del asombroso circo digital! ¡Pero no abras esa puerta roja! ¡Sabes que la salida de aquí no existe! Para ser honesta, me gustaría intentarlo. ¡Sabes que eso no funcionará y no saldrás de aquí! ¡Vamos! Mejor te guío. Y tenemos mucho que hacer hoy todavía. Bueno, honestamente, entre elegir salir del asombroso circo digital o ir contigo, elijo ir contigo a dar un paseo. ¡Por supuesto! ¡Vamos! Hoy justo quería invitarte a un restaurante. He preparado muchas cosas deliciosas para ti. ¡Vamos! Me encantan los pasteles. Tú lo sabes. ¿Cómo llegué a esta habitación? ¿Puedes explicarme? No recuerdo nada. En realidad, no lo sé. Vine a tu casa, pero no estabas allí. Así que tuve que volar aquí rápidamente para advertirte. ¡Vamos! ¡Vamos a mi restaurante ya! Creo que nos divertiremos juntos, comeremos pastel y luego iremos a nadar en la piscina. Parece que hoy estaremos juntos de nuevo con Kane, pero vamos a divertirnos todo el día. Y ustedes pueden darle like y suscribirse al canal si también quieren unirse al asombroso circo digital y pasear con nosotros. Creo que todos nuestros amigos querrían unirse y pasear con nosotros. Invitaría a todos al restaurante y les daría una deliciosa comida. ¡Adelante, entra! ¡Déjame abrirte paso! Espera, ¿qué es esto? Oye, ¿qué haces aquí? ¡Salgan de mi restaurante! ¡No los invité aquí! ¿Y qué están haciendo aquí en primer lugar? ¿Qué quieres decir con que este es mi restaurante? ¡¿Qué estás haciendo aquí?! ¿Has comido todos nuestros pasteles y ni siquiera nos dejaste un poco? Ustedes entraron en mi circo sin permiso y me han ofendido. Sería mejor que se fueran mientras aún soy amable. ¿Cómo es posible esto? ¡Vete de aquí amablemente! ¡Queremos pasar tiempo juntos con Pumny! Bueno, creo que deberíamos irnos de aquí. Kane no parece estar de humor hoy y es mejor dejarlo. Está muy negativo hacia nosotros. Creo que tienes razón. ¿Y qué vamos a hacer, Kane? Parece que arruinó todo el regalo. Se comió todos los pasteles y creo que deberíamos vengarnos de alguna manera. Creo que deberíamos estropear su teatro donde vive. ¡Gran idea! Lo importante es que no se dé cuenta. ¡Debería funcionar! Eres genial por decidir vengarnos de él. Creo que es suficiente. Cuando llegue allí se llevará una gran sorpresa. Esto será una lección para él. He embellecido un poco su escenario y ahora creo que podemos regresar a nuestro mundo. Sí, vamos. Cuanto antes mejor. Al menos allí no puede molestarnos. Aunque espera. ¿No hemos estado en nuestras habitaciones durante mucho tiempo? ¿Te gustaría ir allí? ¡Oh, por cierto! Hace mucho que no voy allí. Creo que dejé alguna poción allí. ¡Tenemos que recogerla! Bueno, ya hemos llegado. Entonces vamos a entrar. Si algo sale mal, ¡correremos! Aquí está la habitación de Jax. Solía pasar mucho tiempo aquí. ¡Guau! Nunca había visto esta habitación antes. ¡Qué bonita se ve! Para ser honesto, es muy acogedora aquí. ¡Me gustaría vivir aquí! Interesante. ¿Por qué ya no vive aquí? ¿Por qué? Kaufmo se llevó el circo para sí mismo y nadie más vive aquí excepto él. Así que todos tuvimos que mudarnos al mundo donde estamos ahora. ¡Todos juntos! Es realmente triste cómo todo sucedió. Tenía una cama tan genial y un ambiente tan acogedor aquí. Tal vez algún día volvamos aquí. ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Es una abstracción. Tenemos que correr más rápido. ¡No entres en pánico! ¡Todo estará bien! ¡Vamos a escondernos detrás de la esquina! ¡No nos notará y pasará corriendo! ¡Vaya! ¿De dónde salió? ¡No entiendo nada! Todavía no lo sé, pero es mejor que no hagamos ruido para que no nos note y pase de largo. ¡Podría ser Kaufmo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ven aquí! ¡Nos esconderemos detrás de la esquina y ella pasará corriendo! ¡Está corriendo directamente hacia nosotros! ¡Así que mantén la calma! ¡Genial! ¡Parece que tu padre ha funcionado! ¡Realmente no nos ha visto! ¡Y está corriendo pasando de largo! ¡Eso es genial! ¡Ahora podemos ir a esa habitación al final del pasillo! ¡Ahora! ¡Solo no hagas ruido o nos escuchará! ¡Mira lo que está haciendo! ¡Está al borde y parece que se va a lanzar! ¡Kaufmo realmente ha perdido la cabeza! ¡Parece que va a saltar! ¡Bien! ¡Vámonos a la habitación! ¡Espero que no nos alcance! Espero que podamos bajar de aquí más tarde sin encontrárnosla. ¿Y qué quieres llevar de esta habitación? Recuerdo que solía dejar una poción aquí cuando era más joven y ahora quiero recuperarla, porque es muy importante para mí. ¡Necesito revisar! ¡Ahí está perfecto! ¡Vaya! ¡Ha estado ahí durante mucho tiempo! Chicos, ahora mismo, denle like y suscríbanse al canal por no tener miedo de venir aquí y enfrentarse a la abstracción. Ahora, necesitamos salir de aquí. ¡Vamos a bajar ahora y regresar a nuestro mundo! Creo que deberíamos esconder esta poción. Es extraño que todas las habitaciones estén barricadas, excepto la de Jax, y no se pueda entrar en ella. ¡Es genial saltar al agua desde una gran altura! ¡Es mejor que nuestros trampolines! Creo que es hora de regresar a nuestro mundo. ¡Por supuesto! ¡Vamos a regresar pronto! ¡Creo que nuestros amigos nos han extrañado mucho! ¡Creo que nos han perdido! Corramos rápido y salgamos de aquí. Parece que no hay abstracciones por ninguna parte. ¡Hoy tuvimos suerte! ¡Aquí estamos! ¡Ya hemos vuelto! ¡Chicos, miren qué genial! ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si nos quedamos a dormir en tu casa esta noche? Claro, puedo quedarme contigo. Lo principal es que Jax no nos atrape juntos. De lo contrario, como siempre, se pondrá celoso. Creo que no nos notará. ¡Vamos! ¡Vayamos a tu casa y descansaremos! ¡Es extraño que ninguno de nuestros amigos esté hoy! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Es Ragata? ¿Por qué se ve tan extraña? ¡Oh, no! ¡Parece que tengo malas noticias! ¡La abstracción ha alcanzado a Ragata! ¿Y qué es eso ahora? ¡Oh, no, Kane! ¿Qué está pasando allí? Hola, Pomni. Seguro que no esperabas verme aquí así. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está hablando con mi voz? No lo sé, pero es mejor irnos antes de que sea demasiado tarde. Mira, parece que todos nuestros amigos están dañados de alguna manera. ¡No mires hacia atrás y corre! ¡Parece que la abstracción los ha alcanzado a todos! Chicos, ¿qué está pasando en el asombroso circo digital? Miren lo que ha sucedido con nuestros amigos. No se parecen a ellos en absoluto y se ven muy extraños.